Tu verás la manera de vivir mejor No debes discutir, haz por sonreír Y hasta las estrellas tu verás reír Vivirás gozando con felicidad, vive siempre feliz Vivirás siempre feliz, feliz, feliz Pues te pasa mejor, feliz, feliz Y hasta de ver en ti, vivirás siempre feliz Tu verás la manera de vivir mejor No debes discutir, haz por sonreír Y hasta las estrellas tu verás reír Vivirás gozando con felicidad, vive siempre feliz Vive siempre feliz, vive siempre feliz Pues te pasa mejor, feliz, feliz, nunca debes reñir Vivirás siempre feliz, vive siempre feliz Vivirás siempre feliz, vivirás siempre feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!